Pues tuve oportunidad de explicar en el debate, durante el debate de investidura que celebramos la semana pasada, de investidura de Juanma Moreno como nuevo presidente, bueno, continuista presidente de la Junta de Andalucía, que la posición de Vox ahora en la oposición, en el Parlamento andaluz, iba a ser desde luego de una oposición leal, con la mano tendida, para estar al lado de los andaluces, en todo lo que sea bueno para ellos, pero desde luego, al propio tiempo, una oposición muy vigilante, que en ningún caso se vería rendida. Y como los medios empezaron a publicar, la posible intención de Juanma Moreno de ampliar las consejerías, de las que había antes en un gobierno de coalición, PP-Ciudadanos, que eran 11 consejerías a 13, advertimos claramente, y yo personalmente como portavoz, sería el primer gran error garrafal de este gobierno de la Junta de Andalucía, si procede a ampliar el gasto político con la que está cayendo. Bueno, pues ya está. Con lo, de verdad, con lo tranquila, con lo maravillosamente que estaba discurriendo todo. Y esto, esto no toca. Esto no toca. En la actual situación de coyuntura, de crisis económica, en la que se está pidiendo un esfuerzo extraordinario a todos los españoles, en la que 4 de cada 10 andaluces no saben si van a poder pagar la hipoteca o el alquiler, según el último barómetro andaluz del mes de junio, que desde luego tienen dificultades para poder encender el aire acondicionado para llegar a final de mes por problemas que son comunes a toda España, como es esa inflación especialmente desbocada de dos dígitos, como no conocemos o no conocíamos en los últimos 40 años. Pero las mayorías absolutas tienen eso, Macarena. Miguel, pero es que, ¿sabes qué ocurre? Cuando has mantenido todo un discurso de, no, estamos al lado de los andaluces, venimos a, verdaderamente, a estar a su lado, a proteger al pueblo andaluz, que es el discurso que venimos escuchando durante toda la campaña, oye, la primera en la frente. Porque yo critico tanto el gobierno de España con 22 ministerios que no ha sido capaz de hacer, ya te digo por estética, si es que ya no te digo ni siquiera haciendo cuentas para ver efectivamente qué ahorro de gasto político ineficiente supone reducir los 22 ministerios actuales a, ¿qué decirte? ¿20? ¿20? Te digo por algo estético. Te critico igual los 22 ministerios, como desde luego ahora las 13 consejerías. Es que no era posible, no era posible una adecuada gestión del gobierno autonómico con un número de consejerías que trasladase un mensaje a la ciudadanía de yo os estoy pidiendo un esfuerzo extraordinario, que desde luego os apretéis el cinturón, pero yo, hablaba de la ejemplaridad antes, como político, soy ejemplar y me pongo por delante. Pero había un caso concreto, por ejemplo, que era la de justicia. Si no recuerdo mal, la de justicia la llevaba Marín con otro montón de cosas. Y había un saco que ponía saco Marín y había metido ahí de todo y el resultado es que funcionaba un desastre. Justicia, por ejemplo. Es decir, es verdad que había que hacer una reorganización, al menos de la etiqueta, de las carteras. Pero es que, ¿sabes qué ocurre? Que no es una reorganización de etiquetas, si esto es de purita lógica. Donde antes había 11 consejerías, ahora hay 13. No reorganizamos etiquetas, nombramos. Por lo pronto te coloco a dos consejeros más con sus correspondientes retribuciones y, por supuesto, toda la corte que va detrás. De directores generales, de altos cargos, cargos directivos. Pero es que además me hablas justicia. Justicia es una competencia del Estado, que únicamente está transferido a las comunidades autónomas, si no, Miguel, me corriges, los recursos humanos, los medios materiales y humanos. Es decir, la competencia es del Estado. Con lo cual, hay toda una serie de competencias autonómicas que son de purita gestión. Que es que realmente con una secretaría general, y no me estoy refiriendo a justicia precisamente, igualdad de oportunidades. Que ahora parece que se pone en duda que le vaya a cambiar la denominación. Lo que antes era la consejería de Igualdad, ahora la denomina Consejería de Igualdad de Oportunidades, junto con otras competencias, creo que va a recordar que es de derechos sociales. Pero igualdad de oportunidades. La he puesto el lomenclator liberal, ¿verdad? A la cartera, sí. Es el mismo término que tiene en Castilla y León. Consejería de Igualdad. En Castilla y León es también igualdad de familia e igualdad de oportunidades. Es necesario. Es necesario realmente. O sea, con la que está cayendo, no podemos hacer una efectiva redistribución de las competencias autonómicas para hacer una reducción del gasto político. Y de verdad, mostrar a los ciudadanos que son nuestros jefes, que son los pagadores, que estamos a su lado, pero no de palabra, sino con hechos concretos. ¿Cómo no va a haber una distancia cada vez mayor entre la calle y la clase política? Si el único estado del bienestar que no se ha reducido ni un solo euro es el de la clase política y el de los sindicatos. Poco nos pasa, poco nos pasa.